Esta fue la tercera edición del Bootcamp Laudato Si, de las cuales participaban estudiantes de UCASAL y de cinco universidades de América Latina y de España. Estamos finalizando la tercera edición del Bootcamp Internacional Laudato Si, donde seis universidades organizamos desafíos en el marco de Laudato Si para que estudiantes puedan resolverlos en forma inmediata en dos días. Esta, como les decía, es la tercera edición. Hemos tenido una previa que fue una hackatón y hoy estamos entregando a los tres equipos destacados, en realidad tres estudiantes de la Universidad Católica que forman parte de esos tres equipos destacados, los premios. Y la verdad estamos súper felices para poder continuar con estas iniciativas que despiertan las competencias, desarrollan las habilidades que todos los estudiantes necesitan para entrar en este mundo laboral, ya sea en forma independiente o en relación de dependencia. Los 90 alumnos que participaron presentaron soluciones muy innovadoras en este marco de Laudato Si y los tres estudiantes destacados evidentemente han incorporado todas las temáticas que hoy por hoy las necesitamos en todos los estudiantes. La incorporación de triple impacto, la incorporación de tecnología y por supuesto la utilización de inteligencia artificial para dar respuestas a sus soluciones. Y fue muy buena porque me parece que la propuesta de la Universidad es diferenciadora en el campo del emprendedurismo por incorporar todo este tema de la preocupación ambiental, ¿no? No solamente desde el triple impacto sino ya incorporada a todo tipo de emprendimientos. Me gustó mucho los desafíos que se pusieron. Tuvimos dos desafíos dentro del bootcamp que podíamos elegir. Uno era la escasez hídrica y el otro era la accesibilidad en cualquier tipo de sus formas. Bueno, fue la verdad bastante desafiante porque eran cinco universidades las que participaban y teníamos por ejemplo en nuestro equipo compañeras de Colombia. Al haber elegido el recurso hídrico había una diferenciación en cuanto a la solución como la queríamos plantear. En Colombia llueve muchísimo, acá no llueve tanto. Entonces para la solución del recurso hídrico acá por ejemplo preferíamos por ahí, ¿no? Que fuera directamente el agua captada desde el ambiente en forma de neblina por ejemplo y allá en cambio preferían recolectores de lluvia. Entonces lo que hicimos básicamente para sortear este escollo es combinar las dos cosas en un solo producto que fuera accesible e instalable en cualquiera de las dos áreas geográficas. La verdad fue una experiencia muy enriquecente digamos y aprende mucho. Trabajar en equipo con personas de otros países es algo que no se da todos los días y es muy bueno. Además me sentí cómoda en todo momento con los chicos, con la facultad, con todo lo que hicimos y la verdad que me rebujó. Para mí fue intentar conectar también con gente de distintos países por tema horario, por también diferentes culturas, todo, pero sin embargo siento de que a pesar de que era todo distinto, todos supimos ver las problemáticas desde los mismos ojos y buscar soluciones rápidas.